La posición nuestra fue muy que debe ser resolvida y esperamos que en consultas con el gobierno sea posible encontrar un adjunto para coordinar la acción al interior del país y naturalmente en el contexto de los contactos regulares con Guatemala hay una negociación prevista en el tratado. Lo mismo, nosotros estamos interesados en proseguir esa negociación visando el perfeccionamiento de la acción de la Comisión.